Opa, cumbia, esa es mi verana, por sabor, y mi chocorrejo mamita, a que sufra. El sábado por la noche, volvió a respicar el tambor, y en la fiesta cumbia en vera, un negro se apareció, y en un pañuelo amarró, cinco paquetes de vela, que le entregó a la pareja, mientras la cumbia sonó, el negro se amaneció, ahí bailando y tomando rona y aranda. Vuelve la pude, baila sabroso, baila la cumbia minera, quiere la pude, baila, baila, baila bonita la cumbia, vuelve la pude, con la pude, con la cumbia pa' caramba, quiere la pude, baila conmigo, baila sabroso la cumbia, vuelve la pude. Ahora, de Colombia a la Argentina, para todos los latinos, hoy, junio, y mi chocorrejo amiguita. Serenita, serenita, así se movía Teresa, cuando la cumbia bailaba, porque el negro son sacaba, y aunque sudaba y sudaba, con un vaso en la cabeza, y así lleno como estaba, como brincaba Teresa, y no se le derramaba, ay, ni una gota de cerveza, caramba. Vuelve la pude, baila con gracia, miran a ver esa cumbia, quiere la pude, baila sabroso, baila sabroso la cumbia, vuelve la pude. Ay, que yo amanezco bailando a cumbia esta noche, quiere la pude, quiere la pude, baila sabroso la cumbia, vuelve la pude. Que suene mi tropeta, cumbia colombiana, el licenciado Cali Centurión. Que suene mi tropeta, cumbia colombiana, el licenciado Cali Centurión, el licenciado Cali Centurión, el licenciado Cali Centurión, el licenciado Cali Centurión, el licenciado Cali Centurión Cali Centurión, el licenciado Cali Centurión Cali Centurión, el licenciado Cali Centurión 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 Cali Cent